La práctica no es lo que haces una vez que eres bueno, es lo que haces lo que te hace bueno. Malcolm Gladwell, Valores atípicos, la historia del éxito. La práctica es la acción que tomamos después de entender lo que es nuestro hacer. Antes de eso, nos sumergimos en un océano de posibilidades. Por eso es fundamental comprender quiénes somos, qué es lo más importante para nosotros, qué es lo que nos apasiona y para qué estamos aquí. Hasta que tengamos ese nivel de claridad, gastar energía en la práctica es similar a que las ruedas de tu jeep se atasquen en el lodo espeso y profundo de la selva amazónica mientras estás totalmente perdido. Solo estamos girando sin sentido. Una palabra amable nos permite mejorar nuestra conciencia de nosotros mismos para luego practicar.